y aquí estamos para celebrar la primera convivencia que vamos a celebrar con nuestras mujeres y la entrega trofeo del año la verdad es que el año ha sido un año maravilloso antes que nada pues quiero darle la palabra al delegado de deporte y agradecerle por estar aquí la colaboración que él hace con nosotros para mí es una alegría que la satisfacción está está hoy aquí en esta convivencia he visto cómo se ha trabajado en los últimos años y este año por fin se ha recogido los frutos están llevando el nombre de derrotas ya no solamente a nivel provincial y regional sino nacional y europeo con unos trofeos que al principio de año no lo pensábamos nadie pero que con el trabajo y la organización y con las ganas pues se ha conseguido no no solamente eso en el 2013 va a ser muy difícil de superar pero ya el pesado este que no tiene otro nombre no se paga por el polideportivo cada dos por tres o en cualquier rotonda que que me ve y ahí estamos y ya tenemos en marcha para el 2014 pues el andaluz y el nacional que si no pasa nada pues ya estamos incluso con fecha casi cerrada aunque me ha dicho que se van a modificar tenemos que trabajar todo el mundo junto nos jugamos mucho en rota con con este tipo de campeonato sabe que el año pasado vinieron mucha gente de fuera y muchos campeonatos pero esto es un nacional por lo que viene y llegar y conseguir trofeo a nivel europeo es muy difícil y se ha conseguido este club animar a que sigáis que esta sea la primera pero que sea la primera de muchas convivencias navidad y el y que se creen y la actividad que estáis haciendo y los trofeos que conquistáis durante todo el año la delegación va a estar aquí el ayuntamiento vamos a trabajar para que estos campeonatos sean una referencia el estado sabe que puede superar estuvo en adecina y lo dijo y lo dijo lo habló allí nosotros en rota podemos organizar esto y hacerlo y es un reto que tenemos pero un reto no solamente de nosotros sino de más cruz de rota y de ustedes implicarnos para que rota pues salga bien de de esto que no creo que no va a poder ser de otra manera porque ustedes prácticamente los campeonatos aquí la presidenta o el presidente cuando han venido han dicho que como las facilidades que tenemos aquí que tenemos aquí en rota y cómo trabaja el club lo encuentra en muy poco sitio y por eso apuestan por rota desearos una feliz fiesta que el 2014 venga con esos campeonatos cargados de sobre todo salud y trabajo y que nos veamos pues los campeonatos y para este año que viene aquí en esta de nuevo en esta convivencia que muchas gracias por por la invitación a este año yo antes de la entrega trofeos quiero hacer una pequeña reseña de lo logrado este año en el club tanto los pecadores a nivel de porque al fin y al cabo que lo consigan uno lo consigan otro es una labor de todos porque todos aportamos algo cuando se organiza cuando se organiza o cuando se obtienen los trofeos que son los resultados de años de lucha no este año por ejemplo hace un año yo diría que ya me gustaría que se pudiera repetir en otros años lo veo difícil pero vamos podría hacer este año cuando llegó en el mes de marzo organizamos el campeonato de el provincial de aquí de u16-21 y damas fue campeón provincial luego en el mes de abril y asistimos al campeón en el mismo mes de marzo asistimos al campeonato de provincial de liga de club de sur casting y quedamos sus campeones en el mes de abril en el mes de abril fuimos al campeonato provincial de corseo mar liga de club y quedamos campeones provinciales en el mes de mayo asistió un pescado nuestro al campeonato con asistieron tres tres pescadores nuestros al campeonato de andalucía de que fue en ajeciras de corseo mar y tuvimos un campeón provincia un campeón andaluz luego en el mes de junio ese pescado nuestro fue al campeonato de españa que es david martínez márquez y obtuvo el subcampeonato de españa de corseo mar y a la vez fue campeón de españa con la selección andaluza en el mismo mes de junio fuimos al campeonato provincial no al campeonato de andalucía de liga de club de corseo mar y el cual lo ganamos fuimos campeones provinciales sea campeones andaluces el castillo de luna luego en el mes de julio creo que fue julio o agosto fuimos al campeonato de al provincia al campeonato de andalucía de liga de club de corseo el cual fuimos campeón de andalucía nuestro equipo y se clasificó para el campeonato de españa que fue en el puerto de gran castellón luego en el mes de agosto fuimos a la individual provincial de liga de liga de individual de corseo mar y quedamos campeón y subcampeón de la provincia quedó josé manuel y ángel quedó subcampeón pero que ya fue un super éxito en el mes de septiembre fuimos al campeonato de españa-castellón que aquello fue una odisea o era algo nuevo nunca habíamos salido de aquí y fuimos a formar aquello y la verdad es que aquello para nosotros fue un éxito porque fuimos un sitio que jamás habíamos ido pescar además era un escenario muy regular pero vamos que quedamos quinto quedar quinto para nosotros ya era un orgullo hasta allí cuando en la segunda manga éramos terceros hasta que estábamos hasta en el podio luego en el mes de octubre celebramos aquí también el campeonato provincial individual de casting y david martínez márquez quedó subcampeón provincial luego nosotros organizado organizamos el provincial de 16 21 y damas y la verdad que fue un éxito el tiempo no ha acompañado como últimamente tenemos a desgracia digamos pero en lo que es la organización fue estupenda y en el mes de abril organizamos el campeonato de andalucía de 16 21 y damas y la verdad que yo para mí la organización me siento muy satisfecho consecuencia de eso ya llevamos varios años pidiendo el campeonato de españa un campeonato de españa y la verdad es que nos lo han concedido oficiosamente porque todavía no se ha celebrado la reunión de la federación española pero en el digamos en el planning que tienen el único campeonato de andalucía de españa que este año en andalucía lo celebramos nosotros lo organizamos nosotros que el campeonato de españa 16 y 21 en rota que seguramente será la segunda el segundo fin de semana del mes de junio y a la vez organizamos el campeonato de andalucía también que es de la fecha estaba puesta para el mes de marzo pero seguramente lo vamos a cambiar a través del cambio que ha habido de del campeonato de españa antes por último agradecer al ayuntamiento y a paco porque si no fuera por la colaboración del ayuntamiento esos campeonatos que organizamos nosotros no podría hacer porque el ayuntamiento la verdad es que colabora desinteresadamente todo lo que se le pide y más cosas y entonces pues yo antes que nada pediré un aplauso a paco y el nombre del ayuntamiento y ahora ya sin más pues antes que nada decir ya que estamos aquí están las cámaras aquí delante a todos los socios gracias por vuestra colaboración porque sin ustedes no se consigue nada la clave de un club ya no es sólo los que pescan y van a competir sino los que están detrás que van a los concursos van a divertirse que en verdad esto lo que trata es de pasarlo bien y divertirse y a la vez con ellos ir colaboran para que otros puedan ir a los campeonatos y mantenerte más fin que pedir un aplauso para las que están sentados que al fin y al cabo son las que aguanta todos los que van a competir o ganan y muchas cosas y decirlo antes que nada de que para finalizar ya de que con vista del campeonato de españa yo me gustaría que el campeonato de españa este fuera muy especial yo llevo en mi sueño desde que estoy presidente del turismo y ya lo tenemos ahora hay que intentar superarse la máxima y sobre todo que la organización por lo menos mi idea de que al pescador se lo pongamos lo más fácil y lo más cómodo posible de eso es lo que detrás es mi opinión de una organización de que al pescador lo tenga lo más fácil y lo más cómodo posible que se le haya que aunque haya inclemencia pero que lo encuentre todo muy fácil y eso depende de nosotros y a la vez el ayuntamiento en colaborar con nosotros bueno pues y nada más vamos a proceder la entrega de trofeos de este año vamos a empezar con el surcaste el campeón del mes porque todos los meses nosotros tenemos una norma que todo hay gente que no coge los trofeos sino que lo convaligen con otra cosa entonces el primero que tenemos es el campeón del mes de abril que es ojo Manuel López Fajas que también fue Manuel López Fajas que también fue Manuel López Fajas ahora pasamos el mes de julio en el campeón fueustro pentómetro López local Lofán Lofán ahora pasamos al mes de junio que el campeón fue el cantor Lofán Lofán Ahora pasamos el mes de julio El campeón fue Juan Raúl Espinoza El campeón del mes de agosto fue José Antonio Luzán Luzán Ahora pasamos el mes de octubre El campeón fue Iván López Rendón que ya le tocaba Un momentito En el mes de noviembre como ya le cogió gusto a ganar volvió a repetir Iván López Rendón En el medio de diciembre fue Juan Raúl Moreno Espinoza Ahora después de ya todos los campeonatos decididos todos los campeonatos pues vamos a entregar los tres campeonatos del año En tercer lugar quedó José Manuel Fánchez Fernández ¡Bien! 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 En segundo lugar y su campeón quedó Iván López Rendón ¡Bien! 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 Y el campeón que ya le tocaba y la verdad es que ya se la viatura lo merecía José Manuel López Sáhara ¡Bien! ¡Aplausos! La pieza mayor con escamas fue para Juan Raúl Moreno Espinosa. ¡Aplausos! Y la pieza azul casi sin escamas fue para Juan Raúl Moreno Espinosa. ¡Aplausos! 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 Ahora vamos a pasar a la modalidad de Corseo Mar. ¡Aplausos! ¿Qué es lo que nos entregamos a Corseo? En el mes de octubre ganó Ángel González Pinto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y en el mes de noviembre tanto pinta, pinta tanto, a ver González Mateo. ¡Aplausos! 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 Ahora vamos a proceder a la entrega de los tres primeros clasificados campeón y campeones del tercer clasificado del año. tercer clasificado, José Manuel Frances Fernández. ¡Aplausos! 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 Y ahora nuestro campeón de Corseo Mar del año 2013, Abel González Mateo. ¡Aplausos! Ahora procedemos a la entrega de las dos piezas mayores del corseo. La pieza mayor del corseo, Martes Párido, juramos a 370 gramos hasta Manuel Sánchez Bernal. Y la pieza mayor del corseo, Martes Párido, juramos a 370 gramos hasta Manuel Sánchez Bernal. Esto puedo sacarlo, ¿no? Lo de la liza de 587 kilos, si lo puedo sacar, ¿no? No, no, no. Un kilo 517 gramos. Y ahora queremos tener un detalle con nuestro delegado. En nombre del Club Castillo de Luna, por su colaboración, su dedicación. Y siempre que le pedimos algo y cualquier cosa, colabora con nosotros. Y la verdad que es como si fuera un verdadero amigo. A don Francisco Corbeto Carrasco. A don Francisco Corbeto Carrasco, en agradecimiento por su colaboración con el Club en todas las actividades realizadas durante el año 2013. Vaya a un sitio de la delegación para ponerle un buen lugar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y ahora para terminar el acto, simplemente desearos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Igualmente. Y que dentro de un año nos veamos aquí otra vez, por lo menos, con los mismos éxitos que el año pasado. Que el año pasado. Que ya era suficiente. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.